¡Suscríbete al canal! 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 ¡Matenlo, matenlo, matenlo! ¿Qué ibas a intentar hacer, Sama? Después de que corres a Chivo, ¿qué es que todo se hagan ya? Ajá, después de que me dices que me vaya... Che, Sama, culero, wey. Toma, chaval, ¿dónde andas? Toma. Toma, chaval. Toma. Toma, chaval, chaval. Ajá. Te gusta, luego. Te pone más vivo, aquí. Te pone más vivo. ¿No? Te pone más vivo. Te pone más vivo. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. Si va a ser para estar llevándolo a esta mano No quiero nada jamás No quiero nada jamás No quiero nada jamás El que tiene... Ahhhh eso también le iba a decir chava nunca wey Eso si lo vi, eso si lo vi y dije ahhh pinche chava También el otro lo vi, pero eso si fue como que dije ahhh ok ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? Todo lo que mandaste Todo lo que mandaste Ah, bueno, ah Ay la verdad es que pasa el sábado que viene ¿Y qué les pareció? Está cagado Está cagado Cuando dices que está cagado siento que dices que es una mierda No 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 cuando si... Cuando si está culero si te digo, está culero Ah si, no te lo digo... No lo digo... O sea, no, no me voy a decirte Ay, oye, está medio leve, no, tú si estás culero Ah si Jeje O... O sin... O te lo digo sinceramente así como... Güey, no, no me lateo Tienes caídos drogues Tienes caídos drogues Tienes caídos drogues Es que lo mejor haya... Es que lo mejor haya... El cagado lo ocupan como diferente No, 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 no No, chava allá donde tú, allá donde ustedes viven Allá donde ustedes viven Allá donde ustedes viven ¿ quito? Estás mierda Estás mierda Sigo muy bien No esto es que llamarlo, güey Estás malo, güey Estás malo, güey Eh, ya, 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 ya Para decir que está cagado allá ya es como... O sea, sí está cagado... O sea, sí está feo Ah, ok Magic en la tienda de Fortnite Magic en la tienda de Fortnite Ajá Ajá Ok, entonces ya no, ya no, ya no diré nada de... Es que no sé, no sé cómo... ¿Cómo podría ser? Es que sí, o sea, lo de cagado sí es como referirme como eso, o sea, que está bien, está chistoso. Bueno, ya, 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 güey. No, es que me quedé así como que dije, carajo, ¿cómo le hago para...? No sé. No te preocupes, no te preocupes, entiende como sea, entiende como sea. Ok, 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 ok. Oye, Zama, oye Zama, oye Zama, oye Zama. Entonces, sí, son ciertos rumores, son ciertos rumores, entonces... De los que abramos, de los que abramos, de los que abramos... De los que qué? De los que abramos, no vemos que abramos, no vemos que abramos. De los que abramos, vemos que abramos. De los que abrán. Sí, mom... ¿A quién me implementó? Chava, ¿qué subfusil traes? Chava, ¿qué subfusil traes? ¿Qué? ¿Qué subfusil traes? Ninguno, ninguno. ¿No traes subfusil? ¿No traes subfusil? No, no. ¿Qué color es tu Franco? ¿Qué color es tu Franco? Verde, verde. Ah, ok. Pero ya. Creo que ya. Creo que ya fue. Creo que ya fue. Creo que ya fue. No, un subfusil verde. No, no. Bueno, Ivano, ya cuéntanos, ¿qué le dijiste? ¿Qué le dijiste a... A Gina, güey? A Gina, güey. Granadas? Sí, granadas. ¿Qué le dijiste, Simán? ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? ¿Cuántas granadas llevas, chava? Si no, te las dejo y me llevo a este subfusil. Las dejo y me llevo a este subfusil. No, 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 no. ¿Qué le dijiste? ¿Me mandaste mentaje de Magic? ¿No le mandaste mentaje de Magic? No, le mando mentaje a... a Jenna. Estuya, Samana. A la próxima novia de Magic. Sí, sí. Lo uso para que no la conquiste, pues. Dijito que también era el Magic, ¿eh? Dijito que también era el Magic, ¿eh? Dijito que también era el Magic, ¿eh? Le mandó mensaje a Magic, ¿eh? No le dije nada, en serio. El Sama, ya ves El Sama quiere con ella Pero yo no ¿Ves que es como una nuez? Dura por fuera pero bella por dentro Dura por fuera Ahí, ahí va Ahí vienen por mí, vienen por mí Le dio Le dio Le dio Tienes balas de Franco Esas balas, balas de franco, Sama. No, güey, no me diste. Ah, sí, ya me dio, ya me dio, ya me dio, ya sí, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi. Sí, es que te las aventó Chava y te las comiste todas, güey. Como siempre se las comiste. Ya dinos, ya dinos Ivanovich. Para ganar esta partida y ponerle qué fue lo que le dijo a Gina. Lo veremos en el próximo video. Lo veremos en el próximo video. Ajá, ajá. O sea, dilo, dilo hasta el final del video y ya lo pongo al final del video. ¿Nos contará lo de Gina? ¿Nos contará lo de Gina? ¿Nos contará lo de Gina? ¿Qué le habrá dicho lo de los cacahuates? Sí. 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 Aquí enfrente. Ah, no. Son hojitas. Ah, no. Son hojitas. Ah, caraca. Acabo de cindare. 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 El Magic, el Magic trae una bronca no sé con quién. No, Magic, no lo decimos por ella. No, Magic, no lo decimos por ella. No, Magic, no lo decimos por ella. No. No no. Sí. No. Ok. Aquí enfrente. Aquí enfrente. Hábéntale un lanzacahuetas. Ahí. Se fue corriendo, se fue corriendo, se fue corriendo por acá. Ale, 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 ale Ale, ale, ale 1, 2, 3, ya Joder, quítate Güey, ¿por qué me apuntan a mí? Ya había rellido Había otra vez Había otra vez Había otra vez Acá No, 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 no Vamos a entrar 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 Wey, espérate Wey, espérate Wey, espérate Wey, espérate No, acá, 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 acá Y te avanza para ahí, y te avanza para ahí Dale, 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 dale Si va, si va volando Bien, buena, buena, buena No, 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 no A ver, tuche, a ver, tuche, a ver, tuche Un francazo, un francazo, un francazo A ver, cuando digas tres, cuando digas tres Va, una, dos, tres No, no Espérate, espérate, cuántos quedan, cuántos quedan Tres, 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 tres Espérate, espérate, deja que quede uno y ahí intentamos el tiro del no-scope O volando O volando, volando, volando El chino real, el chino real El chino real Ay, hijo de perra Si me fuete, si me fuete Toma, 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 toma Toma, toma, toma No lo maten, no lo maten, no lo maten No lo maten No lo maten No, no lo maten No, no lo maten No lo maten Vamos, che, vamos, che Donde, 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 donde nos ponemos? Ven acá, ven acá, ven acá Voy, 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 para allá Ven, chico, corre, corre Chico, acá Ahí voy, 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 voy Monta aquí arriba, monta aquí arriba Corre, chico, corre, chico Voy, 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 voy A ver, a ver, a ver Ahí va Ahí va, ahí va A ver, a ver, a ver, ahí va A ver si lo bajó güey No, pero necesitamos que salga de ahí Ya, 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 ya Ya, 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 ya ¡¿Ya ya 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 ya?! ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dale! ¡Dale! ¡Yayay! ¡Ya matalos! ¡Ya matalos! No. Ahí déjalo. Yeah I think. I think he attacks a top. I think he attacks a top. Buena, güey. ¡No baila! Ahí está. Buena, 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 bien jugado. ¡No baila!